A ver, los defensas está Jesús Gallardo, que es un gran futbolista, lo vimos hoy con Rallados de Monterrey. Pero yo creo que de esos... Lo vimos hace el Mundial de Clubes con Rallados de Monterrey. Además una defensa con Luis Rodríguez, en la central con César Montes. Probablemente otro central, ahí tienes varios, podrías poner uno. Irán Mier, por ejemplo, y Jesús Gallardo. Pero el ejercicio se debía, Héctor, decirte, a ver, Gallardo es un jugador que... ¿Chivas no tiene un jugador como Gallardo o no? No, no lo tiene. ¿Tiene un jugador como Diego Reyes? Sí, sí tiene. No, mejores. ¿Tiene un jugador como Carlos Salcedo? Sí, por supuesto. Al nivel, claro que sí. César Montes, ¿tiene un jugador como César? También lo tiene. Es mejor este. Sí, yo creo que el cachorro le vendría muy bien. El cachorro le vendría muy bien. No, no tiene vendría bien, pero tampoco el César Montes te significa un cambio en la tabla. No tiene un futbolista como Chaca y quisieran también a un futbolista como Jorge Sánchez. Tampoco lo tiene. No, no tiene tampoco Jorge Sánchez. Ni a él, ni a Gallardo, ni a Chaca, ni a Montes. Pero Jorge Sánchez, pues está ahí el chicote Calderón. Tampoco, con todo respeto, tampoco pasa nada con Jorge Sánchez. No, por eso. Gallardo es más que... Pero también hagamos una comparación de estos que están y los que llegaron. De acuerdo, es lo que estoy diciendo. Allá vamos mencionando a los que llegaron. Por eso, pero si hubieras podido escoger entre chicote y Gallardo. No, Gallardo, diez meses. No, Gallardo, correcto. Gallardo. No, espérame tantito. Declar de la selección nacional, Jorge. Pero tienes futuro con el chicote Calderón. No, también con Gallardo. No, pero hoy lo vimos con Monterrey. ¿Tú qué cuánto crees que le hubieras costado a Chivas si lo vende Rayados? Si Gallardo se va de Monterrey, se va a Europa. Estamos pensando en si Chivas tiene por posición al mejor futbolista mexicano. De lo que hay en el mercado local, claro. Nada más eso, Jorge, estamos preguntando eso, lo que dice Ricardo. Si realmente Chivas aspiraba a tener un mejor equipo y mejores refuerzos de los que tiene en este domingo. Tampoco hay mucho, ¿eh? Les compro Gallardo. A los demás, pues, están a nivel, ¿eh? Chaca. Están a nivel. Los demás están a nivel. Yo les compro Gallardo como Jorge, a los demás me parece que no pasa nada, ¿eh? Tampoco gran cosa. ¿Cómo? ¿Me vas a decir que Madueña o que el Chapo Sánchez están al nivel del Chaca Rodríguez? ¿Del Chaca Rodríguez? No, estamos ahí. Estamos por ahí. No, no. El que marca diferencia es Gallardo. El que marca diferencia es Gallardo. Gallardo sí que marca una diferencia grande. Chaca es el titular de la selección nacional. Bueno. A ver, vamos con los mediocampistas, que ahí hay suficientes, ahí parece jugadores con más talento. Aparece, atención, Jesús Dueñas, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez mejor que todos los que tienen. Alfonso González. Ponchito, ¿no? ¿Quién metió Ponchito? No sé quién. Luis Montes. No. ¿Cómo no? Javier Aquino. No. Rodolfo Pizarro, sí. Sí, Pizarro, sí. Lo tenían, era cerro. O sea, Dueñas, Pizarro. ¿Qué no? ¿Eh? Chapo, el Chapo. Chapo dice que no. Por la edad, tal vez por la edad. Para como está Chivas hoy, que se lo manden, pero no, bueno. ¿Sanzores y Herrera? Dueñas, Dueñas, para mí. No, Dueñas es un jugador. Carlito Rodríguez. Pero, Sanzores y Herrera, estamos de estandoperos ahorita. No, 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 esos no, los delanteros no los vimos, ni los líderes. No, 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 estamos viendo mediocampios. No, pero ya vi también. Ahora vamos con eso. Ahora te pregunto una cosa, de esos jugadores, Jorge Piterasanta, ¿cuáles te gustaría? Charly Rodríguez. Yo también. Charly Rodríguez. Yo también. Pero Charly Rodríguez. Charly Pizarro. A la voz de 3-2-1 en Europa. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero Charly Rodríguez es mejor que lo que tiene el Guadalajara hoy en medio. Y Pizarro, que ya lo tuvo Charly Rodríguez y que lo vendió. Y no tiene un todoterreno como Dueñas, tampoco. Y yo creo que más allá de edades, pues el Chapo Montes. También el Chapo Montes. Por favor. Bueno, nos faltó. ¿De qué edad lo quieren? Nos faltó Elías Hernández y Orbelín Pineda también los se han metido. Orbelín, por favor. Orbelín ahí estuvo. Ahí estuvo y lo vendieron. Bueno, a ver, vamos a ver ahora los delanteros nada más rápidamente. Veamos los delanteros para que Pitra Santa los mate, los aniquile. A ver, Jorge, ¿quiénes estaban por ahí? Pues ahí pónganmelo. ¿Estaba Henry Martín? Henry Martín, que él mismo decidió ir a la América. Esto es un hecho. Sanzores. Sanzores y Herrera. Por eso les digo, estamos de estandemperos. No hay nada. O sea, de toda esta lista que me presentaron, díganme tres, cuatro. Pero los demás importantes también están. A ver, ya el caso de los que llegaron, Macías, Angulo. Este sería el posible once de Guadalajara. Antuna, titular de selección nacional. Porque luego me dicen que no, pues Antuna es titular con Santa Martín. Toño Rodríguez, Sánchez, Briseño, Mier, Calderón, el gallito Vázquez, Guzmán, Grisuela Antuna, Angulo, Macías. No hay lugar de Sánchez, Madueña, ¿no? Yo creo que lo llevaron para jugar. Bueno, de todos esos. No luce mal ese equipo, profe. Sí, y quita el gallito y pone la bolina. Bueno. Perdón, a ver. No te gustó. Me quitaron la alineación, no le llegué. A ver, le pueden poner la alineación otra vez al profe. Yo creo que de todos ellos, de selección nacional, pues no es ninguno. A Cristóbal, Víctor Guzmán, no, Mario. Cristóbal, Macías. Antuna, no. J.J. Macías, no. Calderón, no. Vázquez, Guzmán, Angulo. Algunos estarían en la banca. En suplentes de selección, sí, algunos. Ahora, profe. Pensemos, solo con este once ideal de Chivas que veíamos, pensemos que este es el once ideal que arranca el torneo en enero y Tata Martino hace una convocatoria que la hará para el mes de marzo, creo que llamaría a Tuna. Creo que puede llamar al Chicote. Brizuela, no. No lo ha llamado. Puede llamar a Macías, dependiendo, porque si es fecha FIFA y vienen los europeos, Macías yo creo que no entra en la selección. Chivas aporta. Tres, tres. Del once ideal, dos, tres jugadores. Si nos movemos ya locos. Lo que contrató Peláez fueron más jugadores a futuro.